Música 1950, el mes de agosto corría Y a Muriel y a Alzar del Fierro lo mató la policía Vinieron de Matamoros a quererlo desarmar Eliazar ya maliciaba que lo querían matar Música Eliazar ya había dicho antes de hacerse la bola Primero me matarán que quitarme mi pistola Música Juan Osuna se llamaba aquel que en tan mala hora A balas lo mató con una ametralladora Música Eliazar al verse herido se rió de lo que habían hecho Música Cobardes así son hombres habían de entrar por derecho Música Porque Eliazar era un hombre que no conocía el miedo Música Después de la balacera de aquella hora tan atroz Música Música Águila real que volaste no te canse de volar Música Anda a avisar a la piedra que mataron a Eliazar Música Música Música